Y vamos con el análisis de lo que significa este anuncio y para eso nos conectamos con Bárbara Llanes. Ella fue fiscal federal, es abogada, nos acompaña desde Ciudad de México. Bárbara, gracias por estar nuevamente en directo de USA. Primero, el mensaje del juez Scott McAfee. Fue muy crítico de la fiscal Willis, pero la dejó quedarse. Sí, mira, fue la verdad que un análisis bastante completo en una opinión de más de 20 páginas y fue paso por paso, condenó la conducta de la fiscal explicando que había un nivel de falta de profesionalismo y que realmente no manejó todo este proceso de la mejor manera. También dejó algunas dudas sobre la veracidad de algún testimonio que se dio sobre cuándo comenzó la relación amorosa entre ella y Nathan Wade. Entonces, la verdad que condenó mucha de la conducta, pero al fin tomó la decisión que el conflicto no llega hasta el punto que requiere la descalificación de Fannie Willis, solo que existen dos opciones, o ella y su equipo se van y se queda Nathan Wade o Nathan Wade se va del caso y se queda el equipo de la fiscalía. Y creo que estuvo bastante bien explicada la decisión. ¿Esto abre avenidas para que la defensa de Trump y los otros acusados en un futuro, después de un juicio, apelen citando estas críticas del juez a Willis? Por supuesto, van a poder apelar esto y será otra decisión y otra justificación para su apelación, pero la verdad que estaba bien explicada el apoyo para esta decisión. Creo que no será una basis para una aplicación muy fuerte, pero la pueden incluir. ¿Qué significa en este momento del caso que un abogado como Nathan Wade, quien era el fiscal que llevaba el proceso bajo órdenes de Willis, se tenga que ir? ¿Eso lo demora, lo atrasa, lo complica? ¿O es simplemente reemplazar un abogado por otro? Siempre es una complicación cuando se tiene que reemplazar un abogado del equipo porque ya tiene cierto conocimiento de los hechos, de la ley, está bien involucrado, pero es un equipo que tiene varias personas y creo que se va a poder hacer una transición y estoy segura que se ha estado haciendo esa transición ya por un tiempo. Entonces, tendrá algún impacto, pero creo que van a poder llevar el caso adelante sin problema. ¿Qué tan normal o no es que una fiscal de distrito contrata a un abogado externo para que actúe como fiscal? ¿Esto es algo que es normal dentro del proceso? ¿Es simplemente falta de personal o cómo se interpreta? Obviamente tienen la capacidad para hacerlo. Si hay una necesidad por temas de recursos, porque algún equipo tiene una especialidad en un tema que tal vez la fiscalía no tenga, una serie de razones puede causar que este tipo de contratación exista. En este caso decidieron que necesitaban un equipo externo y no es algo extraordinario, pero tampoco es súper común realmente. Por último, ¿para dónde va este proceso? Se va a demorar, pero son 18 acusados más Trump. Este no es un proceso sencillo, aunque han sido presentados los casos y también tuvimos esta semana que el juez desestimó seis de los cargos. Entonces, ¿qué anticipas? ¿Cuál sería el siguiente paso? Mira, el siguiente paso va a tener que tener fecha, va a tener que seguir avanzando. El hecho que se desestimaron algunos de los cargos no tendrá al fin gran impacto. Afecta un poco el tipo de prueba que se va a poder incorporar para el juicio. La gran complicación es que, entre otras cosas, como sabemos todos, existen varios juicios para el equipo y va a tener que existir un balance y hasta cierto punto una comunicación entre las varias cortes y los tribunales y los jueces. Y además de eso, el hecho de que hay 18 acusados. Entonces, complica bastante el caso, pero ya hay algunos colaboradores, hay algunos que ya se han declarado culpables y, en cierto sentido, eso facilita y ayuda a la Fiscalía. Bueno, seguiremos el proceso. Muchas gracias a Bárbara Llanes, abogada y exfiscal federal. Nos acompaña desde Ciudad de México.